Muy buenas a todos, soy Yené, os traigo el primer vídeo de este Ancient Evil, este mal ancestral, este DLC 2, el último mago que vamos a tener en la historia del caos y para empezar, pues bueno, el primer tutorial que os traigo es lo más básico de todo, coger el artefacto centinela, que es lo primero que vais a tener que hacer, que es lo que vais a ver ahora de fondo y bueno, pues el pack a punch, el escudo y también una lanza que tenemos que es el ataque de Pegaso, le llaman así, el ataque de Pegaso, y como estáis viendo, pues bueno, lo primero de todo tendríamos que abrir dos o tres puertecitas aquí, para coger el artefacto, que es lo que nos abrirán zonas que podremos ir, que si no, no podríamos abrir, ¿vale? Vamos a ir ahora por el escudo, son tres piezas como siempre, pero hay dos piezas que tienen tres ubicaciones y la otra es un poco diferente, así que vamos primero por las dos que tienen varias ubicaciones, una de ellas es esta que tenemos aquí en el puente, como estáis viendo, esta es la primera ubicación donde a mí me sale, si no saliera aquí, la tendríamos justo encima de esta piedra de aquí, y si no tendríamos que bajar aquí al río, y también aquí hay unas piedras ahí encima, la tendríamos por aquí. La siguiente ubicación es esta lanza que estáis viendo ahí, que os las estoy enseñando ahora, y las tres ubicaciones, si venimos desde la parte de Apolo, que es donde empezamos y bajamos, hasta esta estatua del Espartano, está en esta zona, aquí donde habéis visto que se enseñaba la lanza y la hemos cogido, y si no la tuviéramos ahí, pues seguimos por este caminito, y justo al lado del cajito ese está esa piedra rota, que estaría ahí, y si no, donde está esta estatua, pues en el suelo también, estaría ahí clavada de pie, que se ve bastante bien. Ahora os sugiero que os preparéis un poco para la tercera pieza, ya que vamos a tener que matar a un tío de estos de los seis velazos, vamos a tener que coger lo que serían como las ataduras de Pegaso, que es para poder luego coger a Pegaso y llevarnos a otra zona, que es donde tendremos que hacer el pack a punch, pero tendremos que coger esta pieza para que salga este tipo de seis brazos, porque cuando matemos a este tipo de los seis brazos, es el que nos va a dar la tercera pieza del escudo. Aquí estáis viendo una de las dos ubicaciones que tiene, digamos, las correas estas de Pegaso, si no estuviese aquí, pues bueno, seguimos a donde el Espartano, donde hemos cogido lo de la lanza, y aquí hay otro pedestal también, pero de color amarillo, y bueno, pues ahí como estáis viendo, veis donde me ha salido a mí, simplemente las cogéis y como veis, pues aparecerá el tipo este, y nada, pues le dais candela, a intentar hacer las bajas para que sea más débil, y bueno, si os acercáis a él, no se va a ver cómo está la pieza y eso, pero simplemente va a salir, coger la pieza, apretáis el cuadrado y la cogéis. Ahora para construir este escudo, tendremos que ir a la parte trasera de Apolo, de esta zona donde está el mercado, y justo aquí a la esquina izquierda, tenemos esta mesa de construcción donde podemos construir el escudo, la verdad que este escudo, bueno, es un poco diferente, ya que los del caos hasta ahora eran metralletas y podríamos disparar, y bueno, pues este podemos acuchillar, podemos cubrirnos con el escudo, y aparte pues podemos tirar la lanza, que tenemos, bueno, 15 disparos de munición, que no es mucho, pero bueno, está bastante bien. Luego si bajamos a la parte de abajo de todo, que es donde está la abrilidad de Zeus, ahí ya podremos usar las correas que hemos cogido, y coger a Pegaso, que nos llevará después de una cinemática a esta nueva zona, donde tendremos la ventaja de Odín, y aquí para diferenciarlo, pues bueno, hay dos caminos, un camino hacia la izquierda y otro hacia la derecha, y para hacer el Pack-a-Punch vamos a necesitar el arma especial, sea la que sea, y en este caso ponemos el bastón de Gai, como estáis viendo, en este lado izquierdo hay una jaula donde está uno de los arconos de Zeus, y lo tendremos que liberar, si no tenéis esta arma especial, pues tendréis que golpearle, si es el martillo o lo otro, le pegáis y ya está, ¿no? Bueno, en el otro pasillo, que es donde estoy yendo, aquí con el bastón es más fácil, ¿no? Porque simplemente disparáis a la cadena de arriba y cae, y luego ya liberáis a este pajarito, si lleváseis otra de las armas especiales, pues os aconsejo que disparéis con cualquier arma, primero a la cadena, para que ya caiga la jaula, y cuando abráis esa jaula, aparte va a salir un tipo de seis brazos, tenerlo en cuenta, porque si lo hacéis como lo he hecho yo, que he abierto las dos a la vez, pues bueno, ahora cuando lleguéis a esta zona central de aquí en medio, os va a venir y estáis atrapados, ¿vale? No podéis salir, así que bueno, pues vais a tener que enfrentaros al bicho este, que bueno, tampoco es que haya mucho problema si lo hacéis desde el principio. Y bueno, al pasar un criato, los cristales desaparecerán, porque los arcones los han hecho polvo, y ya tendremos el back a punch y ya podremos mejorar. Ahora os voy a enseñar las tres ubicaciones para lanzar el ataque de Apolo, y estáis viendo aquí, y tal como llegamos a esta zona, pues justo aquí a la derecha hay una piedra, y estaría ahí encima, si no estuviese ahí, tiene dos ubicaciones más, que sería justo aquí donde estáis viendo estas llamas de fuego, ese candelabro, digamos, y si no estuviese por ese lado, pues por el otro lado, justo al lado de esta columna que estoy apuntando. Ahora las otras dos piezas, ahí, estando en Odin, nos vamos hacia la derecha, y aquí hay una de las ubicaciones de una pieza que es el martillo, si no estuviese ahí, pues por la parte de arriba, en este sitio donde disparo o no, es justo en este otro, en ese otro lado, donde he disparado después, y si no, pues bueno, donde me ha salido a mí en este caso, que es al final de todo, de este camino de la serpiente, y bueno, la verdad que se ve bastante, porque como tiene una parte amarilla, que brilla, pues se nota bastante. Y si nos vamos por el lado izquierdo de Odin, tendremos la otra pieza, que también tiene tres ubicaciones, aquí en esta columna estaría apoyada, que es el yermo, y ahí estáis viendo donde me ha salido a mí, justo aquí, y si no, donde está la jaula donde teníamos el pajarito ahí encerrado, ese halcón, pues justo delante, donde estáis viendo ahí que disparo. Cuando tengáis las tres piezas, simplemente en esta misma zona, al lado izquierdo de Zeus, de Odin, que diga, tenéis este horno y esta maderita en medio, y ahí lo podréis construir, y bueno, pues ya podréis coger este ataque de Odin, que os tengo que decir que, bueno, en rondas altas todavía, supongo que lo irán arreglando a poco a poco, yo más que nada, porque intenté hacer el easter egg, y se nos bugueó la partida, nos echó pantalazos azul, de todo, a partir de la ronda 29-30 ya empieza a dar bugueos y problemas este ataque, así que bueno, pues sí que hay una parte del easter egg que lo vais a necesitar usar, así que bueno, pues yo la verdad que prefiero los monos normales, esto me recuerda además bastante a lo que era en Origins, el mortero, eso que tirábamos y aparecía, lo único que bueno, pues aquí aparece Pegaso y tira gallos, pero acaba siendo más o menos lo mismo, y bueno, esto es el primer tutorial de todos, espero que os haya servido, y nos vemos al otro lado.